Este, este, este modo de juego existe realmente en Remus Itch, lo juega alguien a día de hoy en Remus Itch, porque sinceramente si lo juega alguien yo creo que está tan enfermo como yo a día de hoy, yo pienso que esto es algo que incluso yo no sabía ni que estaba ya, lo digo literalmente, no sabía ni que estaba, pensaba que lo habían quitado Y si, como bien podéis ver, ah no, no podéis ver, pero veréis ahora mismo, estamos en el modo de juego de asegurar la zona, si señores, cuantos de vosotros llevaré sin ver este modo de juego en Remus Itch, más que nada, porque si mal no me equivoco, lo quitaron de Ranked, creo, no lo sé, del modo de igualada Esto, eh, si, creo que es así, no lo sé realmente, llevo muchísimo tiempo sin jugar a Remus Itch, la verdad, es que, eh, últimamente menos 3, tío, ¿por qué hay para tanto? Últimamente menos 3 de ganas de jugar a Remus Itch, la cosa como son Pero, eh, es lo que digo, me ha apetecido ponerme, eh, a grabar, pero a grabar algo distinto, eh, que se parezca a Remus Itch, ¿no? Y como no, mejor que, eh, lógicamente, el modo de asegurar la zona que llevamos tanto tiempo sin ver y sin jugar tanto como yo como muchos de vosotros Quiero decir, yo llevo mil años sin jugar esto, ¿sabes? Entonces, es como que hay que celebrarlo, ¿sabes? Y de qué mejor manera que cogerse Tachanka, ¿no? Así que, vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo podemos hacer esto, y lo dicho, un modo de juego que a día de hoy se juega menos que Rem, literalmente Eh, es un modo de que lo quitaron en Odanket hace ya tiempo, y sinceramente es lo que os digo, chavales, no miento, eh, tío, voy a mentir ya a esta gente, hermano Te lo juro, que son, son medio retrasados, en serio, parecen medio inútiles, ¿sabes? Pero lo que iba diciendo, eh, pues eso, que es un modo de juego que quitaron de Odanket hace un tiempo ya Y que, lógicamente, pues eso, eh, no lo juego actualmente, eh, literalmente es que nadie, no, no sé, yo, es lo que os digo No sabía ni que este modo estaba en R6 Rem, sí, pero, mmm, asegurar la zona, no sabía ni que se podía, eh, escoger, ¿no? Pero bueno Vamos a ver, va a saber si me deja matar a una persona, yo creo que estaría bastante bien Eh, vale, pues nada, pues fácil, sencillo y para toda la familia, yo creo, ¿no? Esto es demasiado sencillo A ver, gente, eh, esta es la cosa, vale, se va para, quiero matar a alguien, tío, ah, no, es la Valkiria La Valkiria, es la Valkiria, creo, ¿no? Sí, es la Valkiria Eh, ¿qué os iba a decir, tío? No me acuerdo, me acabo de levantar, por cierto, esto he dicho mierda Eh, os iba a decir algo, pero no me acuerdo, ¡ah! Sí, vosotros, últimamente, habéis jugado a segurar la zona ¿Qué os parece el modo en realidad? ¿Lo veis para jugar en Ranked? ¿O simplemente es un modo de que debería estar en partida rápida, en casual Para divertirse y no tomárselo tan en serio como son las Ranked, ¿sabes? Porque si nosotros, eh, es que también pensar una cosa, ¿vale? Rumble Switch, eh, necesita muchas más cosas que lo que tiene a día de hoy Quiero decir, mucha gente se está volviendo, mucha gente se está cansando de jugar este videojuego Y muchos de vosotros, eh, os estará pasando, ¿no? Muchos de vosotros habréis dejado ya de jugar el 6 Y lo veáis por mí o lo que sea Pero, eh, es un juego que necesita contenido Es un juego que necesita que la gente, pues, que Joder, es que no todo el mundo es igual Quiero decir, a una persona le gusta tirarse 24 horas jugando en Ranked Y yo, que me alegro, quiero decir, lo veo perfecto Pero a otra persona, por ejemplo, le gusta jugar casuales O le gusta jugar con los colegas igualadas de chill De risas Y no estar tan enfocado en lo que es el tema del competitivo Todos estos temas ya los he ido tocando en distintos videos y tal Pero sí que es cierto y que, eh, es un modo de juego que a lo mejor Es más, tío, tengo el juego súper altísimo, hermano Un juego súper alto, Colba Baja el volumen, sí que me da igual, escuchar o no escuchar me da igual Es lo que os iba diciendo, es un modo de juego que a lo mejor No es tan serio como son las Ranked o como son el modo de Bombas, ¿sabes? Quiero decir, no es un modo de juego que sea para Ranked, ¿sabes? Pero, yo qué sé, tío, es que Yo creo, tío, que Red Musiche a día de hoy necesita algo, tío Necesita algo, tío Necesita algo que Que atraiga, tío Que diga, hostia, que Que vuelva a enganchar a la gente, ¿sabes? Y es eso, tío, eso es lo que le falta a Hero 6 Y hasta que no lo consiga ¿Osotros no sabéis? Para gente que quiera contenido diario Eh... Que yo, perfectamente Me podría meter en ese grupo Aunque no, ¿sabes? Pero, sí Porque yo, joder Ahora le estoy dando mucha caña al canal, en teoría Y a Red Musiche también Pero... Eh... Hostia, te he dejado a tocar, amiga Eh... Pero vosotros no llegáis a hacer una idea De... De lo complicado Que es sacar contenido a día de hoy De este videojuego Lo digo tan en serio No, no, no os haces una idea Pues imaginaos ¿Vale? Que si ya es complicado de por sí Sacar contenido de las series Imaginaos una persona que sube tres vídeos diarios Una persona que sube tres vídeos diarios Más luego le apetece hacer Un directo Eh... ¿Sabes? Es que... Es una locura, tío También está pasando últimamente con Fortnite Que lo estoy viendo Pero no sé, tío Es una movida muy... Ah... ¿Sabes? Yo lo voy a decir siempre, tío Pero el 6 necesita algo que... Que vuelva a enganchar a esa gente a jugar ¿Sabes? Bueno Lo muerto Ese es Maverick, ¿no? Hay que tener el volumen bajo Vale Perfecto Buena piña que me he comido Pero es lo que se iba diciendo, tío No sé, ¿sabes? Ubisoft tiene que hacer algo para que este juego Que suerte que ha tenido la mente yo Vuelva a enganchar, ¿sabes? Yo también sé que es cierto que estos últimos días Incluso meses Eh... Estoy dejando de jugar el 06 Más que otra cosa porque aparte Eh... No me entendí tanto como antes, lógico Pero hace dos semanas o así Eh... Pedí un nuevo ratón, ¿vale? Un nuevo ratón Eh... Que para la gente que no sepa, tengo el G-Pro Vale, hostia Mira WhatsApp Eh... Tengo el G-Pro Y la verdad es que es un ratón Que a mí, sinceramente No me siento cómodo jugando con él Por X o por Y No me va a poner a explicarlo Pero no me siento cómodo ¿Qué pasa? Pues que estas últimas dos semanas No estoy tocando casi el PC Solamente para grabar Y ya está Quiero decir No estoy haciendo nada más Sé que estamos de cuarentena Sé que no sé qué Pero es que No sé, tío, ¿no? El tema de... De... Ahora mismo no me atrae jugar el 06 Sabes, en menos que un G-Pro Lógicamente Entonces me he comprado Me compré hace dos semanas Como digo Un nuevo ratón Que en teoría me debería llegar hoy Ya me... Debería haber llegado Esta mañana Eh... Pero no me ha llegado Eh... Pero bueno, no sé No sé cuándo vendrá Hoy viene seguro Eh... Pero eso También es Por una cosa Que por lo que no estoy jugando Tanto a 06, ¿no? Pero yo que sé, tío Yo que sé Sí que es cierto Y que... De que mola, tío Mola jugar algo distinto Algo distinto Algo distinto Que... Que esté relacionado con 06 A lo que me refiero Con estos distintos modos Otras maneras de jugar Otras maneras de... De hacer contenido De este videojuego ¿Sabes? Y eso mola, tío Eso mola Y por eso digo Si hoy me ha apetecido Jugar a segurar la zona Un modo de juego Que... Que... Que joder Que muy poco Todos nosotros jugamos También... También digo Pero... Más que otra cosa Es porque Ubisoft Lo quitó, ¿no? Del Wanket Que no digo que sea Mala opción Quitarlo Ni mucho menos Pero... Lógicamente Conviértese al juego Que se enfoque Solo en una cosa En un modo de juego Y lógicamente La gente se va a ir Cansando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Tío Es lo que está pasando A mí Pues... Yo que sé, tío ¿Sabes? Es que... Te da pena realmente ¿Sabes? El tema del arranque Todavía veo Y es tan fatal Quiero decir Es tan fatal No pueden estar peor ¿Sabes? El juego también Va mal De FPS El juego también Va mal De FPS Va mal De rendimiento Últimamente Lo estoy notando No sé por qué Pero... ¿Sabes? Es como que el juego No sé, tío No es lo mismo de antes, tío No me transmite lo mismo de antes ¿Sabes? Y que no es que diga Que estoy cansado Bueno, sí Es que sé que es cierto Que estoy cansado Pero no... No... No es... No es que no quiera Sobre el 6 No es que diga Joder, pues hasta aquí he llegado ¿Sabes? Ya paso a jugar el 6 Porque no me aburre Sinceramente Pero sí que es cierto Que estoy cansado Estoy cansado Y lo mismo siempre ¿Sabes? Estoy cansado De tener que jugar 5 años Los mismos modos de juegos De la misma forma de jugar Estoy cansado Y eso cansa Realmente ¿Sabes? Y... Y no sé, tío No sé Es que... Esto lo he estado hablando En muchos videos anteriores Pero lo que pasa es que No quiero repetir Porque a muchos de vosotros también Joder Os jode Que os jode No es que os joda Sino que Que no es para estar diciendo Todos los días O estar hablando de lo mismo ¿Sabes? Que ya... Que ya sabemos Tío Que pesado lo queréis En serio No se callarán De una puta vez Lo queréis, tío ¿Eh? No se callarán, tío Que lógicamente No es para estar hablando De lo mismo Joder Todo el puto día ¿Sabes? Todos los días Porque lógicamente Pues es peor, ¿no? Pero... Es para que lo entendáis, tío Es para que lo entendáis El por qué no hago directo Es el por qué Porque vosotros no sabéis, tío No sabéis Lo que es En... Para una persona ¿Vale? Eh... Que sube tres videos diarios De los seis Poneros No soy yo, ¿vale? Pero poned un ejemplo Voy a poner un ejemplo Una persona Que sube tres gameplays diarios De los seis Que solamente Son tres partidas, ¿no? Son tres partidas Pero Como muchos de vosotros sabréis Eh... Las cosas no salen a la primera No es ponerte Que a gente Lo peor es que la gente Lo ve fácil, ¿sabes? Y no es ponerte a grabar Y que te salga la primera partida Y ya está Y la subas a YouTube Es que no es así, chavales No es así Y lo que vosotros veis De una casual A lo mejor Esa persona Ha tenido que jugar Cinco casuales O cinco ranked Para que sea una ranked Como él quiera Como a él le guste Y que a la gente le guste ¿Sabes? Es complicado, chavales Es complicado Ah, y para atrás Y para atrás, tú ¿Qué pasa? ¿No viene a nadie? La mano Oh, nice Nice Y hemos ganado Pero bueno, gente Lo que os iba a decir Eh... Tío Que a día de hoy Este juego Puede mejorar mucho, tío Puede mejorar mucho Porque puede mejorar mucho Pero a día de hoy El juego Está en un momento de mierda En un momento que tú dices Mira, sé que voy a pegar al TC4 En un momento que tú dices Tío Me he hecho tres ranked y me canso ¿Vale? Está en ese momento ¿Vale? Yo antes jugaba muchísimo Porque me divertía realmente Es que ahora no es lo mismo, tío No es lo mismo Por eso Por eso Quiero empezar Eh... Con distintas Distintas maneras De... 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 A que vosotros os gusten también Las cosas Sí que a mí me gusten también Porque yo no voy a hacer una cosa Que a lo mejor os guste a vosotros Pero a mí no ¿Sabes? Yo hago las cosas Yo subo vídeos a YouTube Porque a mí me gusta No porque a vosotros os gusta Que también Pero, ¿sabes? Lo primero soy yo Y si yo no estoy a gusto con algo No lo voy a subir ¿Sabes? Y por eso últimamente Estáis teniendo tantos relacionándos Tantos ¿Sabes? Casuales Porque son partidas rápidas Son partidas Que te pones a hablar de un tema Y acabas de puta madre No acabas Cansado No acabas agobiado Del juego ¿Sabes? Y es algo, tío Y probar un modo de juego Que lleva sin probarlo Jugarlo Yo sé Tres meses Cuatro meses Pues está de puta madre ¿Qué quiere que te diga? Así que Nada, mi gente Yo con esto me despido Un like se agradece Una pedazo de suscripción Más de lo mismo Espero que os haya gustado Mi chapa Y nada Un like se agradece Una suscripción Más de lo mismo Y nos vemos En el siguiente video directo Adiós